microsoft cerró el 2016 de una forma estupenda al mostrar su versión mejorada del xbox one que tiene un tera de capacidad como una de sus opciones y poder reproducir blu-ray en 4k y todo a un estupendo precio xbox one s ya está a la venta pero eso no es todo dead rising 4 ya lo pueden conseguir y después de tanta espera y de dos juegos regresa nuestro personaje favorito y nuestro amigo frank west ahora más maduro pero con el mismo sarcasmo aumentado capcom vancouver lanzó el pasado 6 de diciembre dead rising 4 para pc y xbox one frank west regresa con todo lo mejor de los anteriores juegos y con mejoras en todo el armamento que puede ser creado no sin antes el haber explorado todo el centro comercial que sin dudarlo te encantará por todos los accesorios armas trajes y referencias a otros juegos que si eres un gamer fanático los identificarás inmediatamente no queremos arruinar la historia pero sólo diremos que nuevamente el gobierno de los estados unidos está detrás de un nuevo brote pero si ya existe una cura que es lo que provoca que nuevamente los humanos se vuelvan zombies pero en un nivel más agresivo en el momento en el que se transforman tendremos seis misiones las cuales estarán llenas de acción y diálogos y sin duda el ayudar a sobrevivientes en tu travesía es un clásico que sólo aquí al ayudarlos te obsequiarán algún tipo de item o arma pero la travesía de nuestro amigo frank west no será sencilla ya que también encontrarás en tu camino a sobrevivientes en wild mate provocando caos así que será mejor eliminarlos el juego podría catalogarse como un sandbox combinado con hack and slice y sin duda es fácil de seguir la historia y las submisiones si así lo deseas dead rising 4 implementó algo de investigación donde frank tendrá que observar en un área determinada algunas pistas para saber qué pasó dead rising 4 ya está disponible y debe ser adquirido por los fanáticos y si no lo eres te encontrarás con un juego sumamente adictivo y genial i